Espero que encontremos un riñón compatible. Berk, ¿puedo hablar contigo? Si son compatibles, ¿le darías tu riñón? Didem, ¿cómo preguntas eso? Por supuesto que lo haría. Entonces tendrías un solo riñón. Y si pierdes ese riñón también, ¿qué pasará conmigo? Él se está muriendo y tú piensas en ti. ¡Cállate! Hice todo lo que me pidieron. Ven, siéntate, madre. Sé que alguien de nosotros será compatible. ¿Por qué no me toman una muestra a mí? Es más probable que un familiar directo sea compatible. ¿Pero y si eso no es así? Eso fue lo que dijo el médico. Quería que le diéramos una muestra de sangre. Tú lo escuchaste. Pero Pinar puede que estemos perdiendo el tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!